Me da gusto que estén de regreso, pues en el video pasado yo les había mostrado que si nosotros tenemos una casa en renta y una casa en venta y las dos son casas iguales y bueno, los precios de rentar y de comprar al final son números, eso depende del mercado que haya en tu localidad. Pero sin entrar en por mayores, yo te había demostrado que cuando tú comprabas una casa estabas quemando 40 mil pesos de tu dinero, mientras que cuando rentabas solamente quemabas 26 mil pesos de tu dinero. Y bueno, esto sin entrar en por mayores, sin contar por ejemplo qué es lo que pasa con otros impuestos o con otros precios, pero al final esta cantidad de dinero es la cantidad de dinero que tú vas a perder de tu bolso. No es una cantidad de dinero que vaya a ir a tu capital o una cantidad de dinero que vaya a aumentar el precio de la casa, es una cantidad de dinero que simple y sencillamente se va a quemar. Es un dinero que tú nunca vas a volver a ver y es que al final cuando tú pides un préstamo para comprar una casa, entonces estás rentando una cierta cantidad de dinero. Primero, el interés es una renta y es que al final cuando tú tienes un activo, no sé ese activo que sea tu dinero o inclusive una casa, pero tú debes una cierta cantidad de dinero por tener ese cierto activo, entonces el interés es la renta de tu pago mensual. Al final es tu elección si quieres ser un inquilino de una deuda o un inquilino de una casa, pero lo que sí te demostré es que si eres un deudor o un rentador o un inquilino de dinero, vas a perder casi el doble de dinero que lo que perdías rentando la casa. Bueno, eso sí, uno de los argumentos negativos que tú podrías utilizar a tu favor es que me subieran la renta. Supongamos que me suben la renta en el siguiente año o después de unos ciertos años a $3,500. ¿Cuánto es 3.5 por 12? Bueno, 3.5 por 12 es 42 y si a esto le sumamos los 10,000 pesos que yo tenía de interés por mis 250,000 pesos, es más 10... no, 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 esperen, más bien es menos 10, entonces sería menos 20, son 32,000 pesos. Al final tienes razón, las rentas suben después de un cierto tiempo, pero aunque me subieran la renta a 500 pesos, yo sigo pagando 32,000 pesos a comparación de los 42,000, casi 42,000 pesos que tú pagas al comprar una casa. Y es más, hasta podemos calcular la cantidad de dinero que nosotros tendremos que pagar de renta para perder 41,500 pesos de nuestro bolsillo. Entonces tenemos 41,500 pesos más 10,000 pesos que nos da el banco son 51,500 pesos. Por lo tanto, vamos a poner los 51,500 pesos dividido entre 12 meses. 51,500 dividido entre 12 meses me va a dar la cantidad de dinero que me tendrían que cobrar de renta para que las cuentas fueran iguales y son 4,300 pesos. Entonces vamos a escribirlo, 4,300 pesos para que las cuentas sean iguales. Es decir, que la cantidad de dinero que perdemos rentando una casa sea igual a la cantidad de dinero que perdemos cuando compramos una casa. Otro punto a mi favor es que cuando tú te quieras cambiar de casa o necesites cambiarte de esa casa, entonces vas a ir a rentar una nueva casa y vas a poner esta casa en renta. ¿En cuánto tiempo tú vas a necesitar alquilar esta casa para que tú no salgas perdiendo nada en ningún mes? Y bueno, hay que tener cuidado porque otro de los argumentos demoníacos que te podrían dar es decirte que tu casa se va a apreciar o va a aumentar de valor cada año que pase. Sin embargo, esto no es cierto y se nota actualmente en Estados Unidos. Las casas están bajando de valor, pero bueno, vamos a suponer que sí es cierto que las casas van a aumentar de valor. ¿Cuánto se tendría que apreciar esta casa para que las cuentas fueran iguales? Entonces, ¿cuántos 41,500 si a esto le quitamos lo que perdíamos en la otra casa que eran 26,000 pesos? Entonces me salen 15,500 pesos. 15,500 pesos es más favorable el caso de rentar al caso de comprar una casa. Ahora bien, vamos a suponer que lo que queremos es que esta casa se aprecie esta cantidad de dinero para que me sea más favorable comprar una casa. Entonces voy a hacer 15,500 y a esto lo voy a dividir entre lo que vale mi casa que si lo ponemos en punto decimal van a ser 1,000 y esto me va a salir 0.0155. Estoy sacando el porcentaje, por lo tanto es 1.5% lo que se tiene que apreciar mi casa para que mis cuentas salgan iguales, es decir, para que yo obtenga los 15,500 pesos de mi diferencia entre los 41,500 pesos que yo tengo al comprar una casa a comparación de los 26,000 pesos que yo tengo al rentar una casa. Es decir, solamente quería ver la diferencia entre estas dos. Y bueno, que una casa se aprecie en 1.5% es muy poco. Realmente en el 2004, 2005, 2006 y hasta el 2007 las casas se apreciaban o aumentaban su valor en un 10 hasta un 15% del valor de la casa y era algo sorprendente, era muy bueno que tu casa aumentara de valor sin hacer nada, solamente estar sentado un año en esa casa, un 10%, un 15% o hay veces que hasta más. Sin embargo, alguna vez hice unos videos sobre la hoja de balance y en esos videos veíamos lo que pasaba cuando tu casa en lugar de aumentar de valor disminuya de valor, es decir, tengas un menos 1.5% y en ese caso no solamente estarías pagando los 41,500 pesos que tu dinero se va a la basura sino que además vas a pagar 15,500 pesos de tu dinero que se va a ir a la basura. Y bueno, yo entiendo que esa necesidad irracional de comprar una casa esté justificada cuando la casa va a aumentar de precio, es decir, cuando la casa va a apreciarse cada vez más y si aumenta en un 10%, en un 12%, 15% pues suena bastante bien pero hay que tener cuidado porque si tú tienes un departamento o Dios no lo quiera tengas una casa y esta empieza a devaluarse, es decir, a perder el precio entonces la situación se pone realmente muy fea y esto está sucediendo en la actualidad, en lugares en Estados Unidos como Florida o California o el área de la Bahía de San Francisco se ponen es, bueno, es que mi casa va a aumentar su valor en un 1% o 2% mínimo y esto va a ser la diferencia pero yo les pregunto, ¿por qué tu casa aumentará su valor en ese 1% o en ese 2%? es decir, necesitamos una razón lógica para que alguna persona quiera pagar un 2% más por esa casa ¿es porque la renta aumentará en un 2% al año? pues actualmente en el área de la Bahía, del 2001 al 2003, las rentas han disminuido pues la gente fue despedida, otros tantos se mudaron de casas y esto hizo que las rentas bajaran de precio y a pesar de que las rentas bajaran de precio, el precio de las casas fueron aumentando hasta que alguien se dio cuenta que no había una razón económica, lógica para que las casas siguieran aumentando de precio mientras las rentas seguían disminuyendo de hecho, lo que quiero ver en el siguiente vídeo es analizar por qué aumenta de precio una casa y la única razón por la que una casa aumente de precio es porque haya una mayor facilidad para comprar casas y para eso los bancos tienen que dar mayores facilidades para que se pueda obtener un préstamo es decir, pedir menos para que se consiga un préstamo y de hecho eso pasaba hay personas a las cuales ganaban 40 mil o 30 mil pesos al año y les llegaban a prestar hasta un millón de pesos para comprar su casa y me llama mucho la atención porque solamente tenían que decir lo que ganaban no tenían que demostrarlo y bueno, ya con el dinero que les prestaba el banco entonces decidían ir a comprar su casa y la gente como veía que estaban comprando muchas casas entonces decidían aumentar el valor de su casa y por lo tanto, las casas valían cada vez más pero fue entonces cuando se cumplió la profecía premeditada porque si las casas empiezan a bajar de precio entonces al hacer el comparativo de la ecuación de renta contra compra de casa es decir, de este dinero a comparación de este dinero entonces sale perdiendo el que compra una casa y de hecho, si tú eres la persona que quiere comprar esta casa sé que suena un poco triste y es un poco melancólico esto pero si tú eres la persona que quiere comprar una casa y por algún motivo pierdes tu trabajo o lo que sea y ya no puedes pagarle al banco entonces el banco se va a cobrar con toda tu casa entera es decir, también vas a perder tus 250 mil pesos que tenías de capital aunque bueno, también otra forma de verlo es que tú vendieras esa casa pero si a ti te urge el dinero entonces la casa no la vas a vender al precio que tú la compraste vas a tenerla que vender en un precio un poco más chico ahora bien, otra cosa por la cual yo no compraría actualmente una casa es porque te limita tus opciones de trabajo es decir, si tú pierdes tu trabajo en el lugar en donde compraste tu casa y encuentras otro trabajo en otro lugar, en otro sitio entonces tú vas a tener que ir y mudarte al otro sitio y por lo tanto vas a tener que vender esta casa y perder tiempo y dinero o en otra situación lo que vas a hacer es quedarte con tu casa y limitarte a los trabajos que hay en tu ciudad y si tú eres una persona que renta en cualquier momento tú puedes agarrar tus cosas e irte a vivir a otra parte pero bueno, al final este es un video áspero de rentar contra comprar una casa espero que te haya servido y te haya quitado de dudas por lo tanto nos vemos en el siguiente video